Durante las 7 y media de la noche, hacía su paso los caporales de San Simón, tengo entendido, así me lo pasaron a través del Facebook ayer, y se desplomó una gradería, ¿no? Cayeron varias personas, lastimosamente, 7 personas heridas, una con más lesiones que otras, situación que, bueno, ha llamado la atención, es que todo el mundo está despejando lo que pasó en Oruro, se han tomado muchos recaudos para el tema de las graderías, se han prohibido, por ejemplo, que existan pasarelas, ¿no? Se han hecho algunos túneles, simplemente, para que pueda pasar la gente de una calle a otra. Esto pasó en la avenida Ramón Rivero y Crisóstomo Carrillo, pero quien conoce bien, domina todo aquello, es Martín. ¿Cómo te va? Buenos días, habla, no sobre lo que sucedió en el curso de cursos y el desplome de esta gradería. Martín, buenos días, una vez más. Hola, Richard, y bien mencionabas tú, a pesar de los recaudos que se tomaron, de que se hizo una inspección el viernes por la noche, con autoridades, por todo el recorrido, para establecer que las graderías tengan todos los elementos de seguridad pertinentes. Se da esta mala noticia el sábado por la noche, entre las 19.30 y las 20.00, cuando esta tarima cede, perdón, esta gradería cede. Y no justamente porque las maderas sean muy delgadas, sino porque la estructura de metal es la que cae y la que deja a siete personas heridas. Tres de estas personas, menores de edad, niños, que junto a los otros cuatro adultos fueron auxiliados inmediatamente. Hay que decir que en este momento solamente una persona se encuentra en la clínica Aranjuez, donde recibe algunos cuidados por la cantidad de golpes que tuvo después de esta caída. Las otras personas fueron ya dadas de alta. Sin embargo, la mala impresión, el susto, no le quita nada a estas familias, por supuesto, y a quienes estaban alrededor que vieron como esta gradería se desplomó. Además, hay que tomar en cuenta que se encontraba en una jardinera, donde se supone estaba prohibido que se arme una gradería. Y si hubo una inspección un día antes, no entendemos cómo en este punto, en esta jardinera, pues existía justamente una gradería con este lamentable hecho. Si no fuese por un árbol que también estaba en el lugar, tal vez la situación hubiese podido ser más dramática todavía para quienes sufrieron la caída de esta gradería. Hay que destacar también la inmediata reacción de la policía que auxilió a los heridos rápidamente hacia una clínica que se encontraba solamente a algunos metros. Ahí fueron atendidos. Y podemos decir en este momento que las personas que resultaron heridas, pues, se encuentran bien, en buen estado. Y aquello es una buena noticia en medio de tan mala información que tenemos que mostrarles después de que el curso de curso fue tan importante. Hay que destacar el informe policial también que brindó el comandante de la policía que mencionaba los pormenores de lo que había ocurrido el sábado por la noche. Aquí viene el reforce a continuación. En el año 1945 aproximadamente se ha suscitado un hecho de desmoronamiento de una de las graderías a la altura del capitán Rivero y la calle Crisóstomo Carrillo. A consecuencia de este hecho han sido evacuadas siete personas, entre ellos tres menores de edad y cuatro personas mayores. Asimismo, de acuerdo con el informe del médico de la clínica Arajuez, anoche han sido dados de alta cuatro personas mayores y los menores de edad. Quedando todavía al momento internada la señorita Brenda Ríos Laura, de dieciocho años de edad, con diagnóstico médico de TEC-CLEVE y Policontusa, internada. Bien, Martín, ¿algún otro detalle más que tú nos puedas dar con relación a lo que ha sucedido? Este sábado en el curso de cursos. Este ha sido un carnaval, en eso vamos a conseguir, Martín, para el olvido, te digo, para el olvido después de lo sucedido en Oruro, después de lo que pasó en la ciudad de Cochabamba, que nos deje una enseñanza, el tema de la seguridad sobre todas las cosas, porque no se va a poder eliminar el carnaval, menos este tipo de manifestaciones, pero sí que nos lleve a la reflexión para tomar mayores recaudos y garantizar a los espectadores, a los bailarines, la seguridad que necesitan en las graderías o en los espacios donde se puedan observar. Martín, vamos cerrando el contacto contigo. Así es, y después de lo ocurrido en Oruro, se anunció el pasado viernes por el propio Ministerio de Gobierno, se anunció por la propia alcaldía, que los niveles de seguridad estaban garantizados. Aquello no parece haber tenido un efecto contundente en el caso específico de la gradería, pero tampoco en el caso de un joven de 22 años que falleció en inmediación del Corso de Corsos, cuando fue abordado por dos jóvenes en medio de una discusión. Se suponía que había una gran cantidad de policías. Este joven es apuñalado y fallece en la noche en la que se desarrollaba el Corso de Corsos, justamente, y es auxiliado hasta la misma clínica donde estaban los heridos de la gradería. Ahí muere este joven Erick Camargo, de 22 años, y lastimosamente estos dos puntos de inseguridad son los que marcan el cierre de este Corso de Corsos, que es una información que no nos gustaría dar en este momento, pero que sin embargo forma parte de los elementos que han constituido este cierre del carnaval en Cochabamba. Bueno, una verdadera pena.